Una preocupación, ayer salió el momento de comunicación, el estadio, los campos deportivos, que como mejor tiene observaciones a Hernando Siles, seguramente a los dirigentes están informados. Nosotros hemos propuesto al gobernador, porque está a cargo del gobernador del departamento de La Paz, el estadio, mejorar, reglamentar. Que yo sepa un poquito del fútbol, no es tan reglamentario en la cancha del fútbol, tampoco en la pista atlética. Hice un lindo proyecto para mejorar. Si yo me preguntaba, ¿va a ser la cancha del fútbol reglamentario o la pista atlética? Uno de ellos tiene que ser reglamentario. Explicamos eso a los gobernadores, bueno, envía muchas gracias al ministro del Deporte, ¿cómo mejorar Hernando Siles? El segundo punto de vista nuestro era eliminar la pista atlética y en la cancha del fútbol reglamentario. Y ampliar para 60.000, 70.000, lindo proyecto hicimos. Y, bueno, no ha habido mucha voluntad, entendemos, repito nuevamente, el estadio, que no es responsabilidad, no está a cargo del Grupo Nacional.